Esa pandilla de abanderados que presumen de nación y se cuelgan las vedallas de los muertos en acción y enarbolan la bandera como si de ellos solo fueran ¡Qué vergüenza para un país de tanto patriota de pedigrín! Patria chica, patria grande rebaños desaltados se creen tan importantes en su mundillo encanijado desde la peor calaña carroña de la humanidad parásitos que se engrandecen con la miseria de los demás no cabe confesión alguna con esta legión de tiranos se cuelan por la ferradura y te convierten en esclavo y a esa gente sin vergüenza les dedico esta canción y espero que sea tragante cuando canten el cara al sol y espero que sea tragante cuando canten el cara al sol ojo Gracias por ver el video